Mi gente, pues aquí llegamos con el güero papas, eh A ver, ¿qué es lo que tiene el güero papas, muchacha? ¿Qué es lo que venden? La charola especial, churros salciados, papas salciados y la cacahuatada Y cacahuatada ¿Y con papas? ¿Con las papas también? Está bien, pero... Sí, está bien ¿Y con las papas? ¿Y lo elegante aquí del güero papas qué viene siendo? La charola ¿La charola? La charola especial ¿La charola qué lleva, muchacha? Lleva cacahuate, salchicha, pepino, jícama, rialito, tarugo, vomita de mango y pica fresa Y la papa salciada Ahí, ahí dice todo lo que lleva, ¿verdad? Ahí ¿Qué compadre? ¿Qué le damos entonces? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le doy? Esa es la charola especial ¿Una charola especial? ¡Jálate! ¿Cómo te llama? Daniela Daniela, jálate Daniela ¿Y qué tipo de papas son las que lleva lo que viene siendo la charola especial? Pues la que elija, ahorita nomás tenemos papa natural y rufles Papa natural y rufles ¿Qué quiere, compadre? ¿Cómo la quiere? La papa de combinado, ¿verdad? ¿Si quieres uno? Sí Ah, pues la ese combinado Ah, pues una combinada Un papa natural ¿Y cuánto tiempo tarde el proceso de la charola especial, más o menos, Daniela? Ay, no sabría decir de la verdad ¿Unos cinco, seis minutos, siete? No, menos ¿Menos? ¿Es rápido? Sí Ah, mire mi gente, es la rápida y furiosa la Daniela Es la rápida y furiosa, Daniela Rápida y furiosa la muchacha Papas naturales y rufles ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí, Daniela? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí? No sé ¿Cuánto? No llevo la cuenta ¿No llevo la cuenta? Bien Vamos a poner una jicama ¿Qué le vas a poner? Jicama Jicama Jicama, mi gente Pepino ¿Qué costo tiene lo que viene siendo la charola especial? 120 ¿120? Sí ¿Está caro o está barata, compadre? 120 Ajá No, está bien ¿Está bien? Está bien, la gente está bien 120 Está bien por los rufles, las papas y salseados El salseado, la jicama, las chichas y todo pues Lo elegante Fácil comen dos personas Fácil comen dos personas Fácil ¿Sí, Daniela? ¿A poco sí? Fácil comen dos sí ¿Y ahora qué sí, Daniela? Echarlas al bote y salsearlas Salsas ¿Y en ese bote lo utilizas porque la revuelve las cosas? Sí Sí ¿Sí? Compadre, tantea de acabarse la charola especial No, compadre, me tiene que ayudar ¿Lo tengo que ayudar? Listo, no más michi michi que nada No, compadre, ahora le toco a usted y ahorita me comí los tacos que andamos allá con el compañero, ¿no se acuerda? Yo me he comido hot dog Los así tacos Y no se acordaron de nosotros ¿Y no se acordó de la Daniela, compadre? ¿Cómo te vas con las cosas? ¿Están buenas, ¿no está? ¿Cómo está? ¿Están elegantes? Están elegantes, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo está la comida aquí en el Buero Papas? Muy rica, buena ¿Elegante o no? ¿10 de 10 o no? 10 de 10 10 de 10, mi gente ¿Salsa? ¿Salsa? ¿Qué tipo de salsa tienes, Daniela? Mamá, catamarín, dinamita ¿Es chile de todo, mija? En chile macizo ¿A mi compadre le gusta el chile, compadre? A mí no me gusta A mí me encanta ¿Le fascina? Me fascina Soy muy feo, pero me fascina Bueno, ni modo ¿Va? ¿A quién le dan pan que llore? ¿Y aquí, Daniela, tú preparas la salsa? ¿Hay un preparado que... No ¿Tú has hecho para la casa? Sí Sí ¿Pero tú no eres la buena de la salsita? No No Ah, ok Es Buerapapas Oye, Daniela, ¿dónde estás ubicada? Ay... Ubicación... Bueno, yo sé dónde Estamos aquí a espaldas de lo que viene siendo la Plaza Neo, mi gente Aquí en Guasave, Sinaloa, en nuestra esquina de la Pizza Bambino o Domino's? De la Domino's De la Domino's, Domino's, compadre Ya la cambiaron Un lado del Curoda Park Ah Curoda Park Oye, ya va pintando, ya va pintando las charolas especiales Aquí en Papas El Güero Bueno, Güero Papa Y ahora, ¿qué sigue? El Realito El Realito No, si vale la pena comprar 120 pesos este Platón ¿Usted cree con ese Platón? Ah, sí Se mira elegante, ¿verdad? Se mira elegante, 10 de 10 Las gomitas de mango Hay de todo Si no va con las abritas, dan como 80 pesos por abritas Eh, dos, pues Y Daniela, ¿tendrá nuevo la Daniela, compadre? No sé, Daniela, ¿tendrá novio? Sí Sí Y es bien celoso, Daniela Saludos viejo, aquí estamos preparados por Daniela Aquí están los Güero Papas Y nos miran ahí ¿Ya se puede casar Daniela? Ya, ya se puede casar, ya Daniela Y en eso va, nos dice Daniela ¿Cuánto tiempo tiene que abrir Güero Papas? No sé No sé Tiene muy poco, ¿verdad? Yo sí ¿Y Güero Papas también? No sé Un mes pues a otro Sí Como un medio año, unos seis meses Pues ahí va mi gente, la neta va quedando elegante Se mira Se mira diez de diez, como dice mi compadre Ya, en Semana Santa voy a venir, otra es la familia ¿Qué fue lo que le pusiste? ¿Qué es eso? Le puse escuincle, la salsantina, la picafresa y el tarugo El tarugo Bueno, y ahora sigue lo que viene siendo el salseado, ¿verdad? Sí Es chamoy ¿Eso es chamoy? Sí ¿Tajino Miguelito? ¿O de los dos? De los dos El Miguelito está dulcesón, va Es dulcesón ¿Y tú muchacha cuánto tiempo tienes aquí trabajando? ¿Eh? No sé ¿No sabes? No ¿Qué no dijiste ahorita que tenías un mes? ¿Un mes por ahí? Sí Te da pena ¿Por qué? ¿Cómo está aquí? Aquí Pero aquí iban a salir, aquí iban a entrar a WhatsApp Ah, ese es el plato donde vas arriba Sí ¿Y ya quedó la charola especial? ¿Así quedó? Así quedó la charola ¿Y si le quieres echar más chile a mi compadre? Pues le echo más Le puse un poquito Échale otro salseado ahí arriba Le puse un poquito Con el estilaje ¿Era? 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 Es que la sal, la pimienta, la salsa tiene que echar en sí Porque Ya tú sabes Tengo miedo de encontrarme un reguetonero que me diga Ya tú sabes Yo no sé ¿Cómo está el pedo, compadre? Dice Yo quisiera encontrarme un reguetonero que me diga Ya tú sabes Y que yo no sé Es el miedo que más grande que tiene Es el miedo Pues así quedó mi gente La charola especial Aquí viene el güero papas Así quedó Hecha por Daniela Hecha por quien? Por Daniela Daniela y Mariela y Michelle Tiene varios nombres Tiene varios Tiene varios Artistaso A ver compadre, ¿qué es el visto bueno? Vamos a ver qué le hacemos aquí Mira Una gomita Métale la cuchara machina hasta el fondo, compadre ¿Qué es eso? Una Gomita de tamarindo Gomita de mango De mango Está muy chiquita, compadre Está muy chiquita Métale los dedos, compadre Rufle Está muy buena comandela Hay una papita Elegante Lo que me gusta aquí del güero papas Que las abritas Son elegantes Si me entiendes De rufle De marca Si me entiendes? Original Calidad No es imitación Originales Son originales Pues así quedó la charola mi gente La charola especial Así con el güero papas Elegante mi gente Este es un video más de sus amigos de la página vagueando Para que le caigan y se vengan aquí con el güero papas Ánimo Un saludo Un video más Un saludo Daniela Saludos